Impide que, por ejemplo, tengamos vuelos internacionales y nacionales. Impide demasiado porque somos un país lleno de montañas. Tenemos las cumbres más altas del mundo, tomando en cuenta eso. Y en la capital, por ejemplo, que es mi tierra natal, suele pasar que tenemos uno o dos vuelos al día, eso entonces como que el crecimiento que tenemos es muy lento. Justamente por ese tipo de cosas. El aeropuerto que se hizo, el nuevo, por cierto, hicieron una parte en donde ni siquiera se puede aterrizar, si hay tantito mal tiempo, entonces... O sea, como acá, ¿no? Se cancelaron el vuelo. Aquí se cancelaron varios vuelos, ¿vieron coches? Así llenos de cenizas. Sí, sí, sí. Fíjate que aunque la Ciudad de México, obviamente es el valle de la Ciudad de México y estamos alrededor de montañas, pues aquí el área ahora sí que viene por Puebla, que es el volcán que tenemos más cercano, que es el Popocatetón, que me daba mucha risa que estaba viendo las motas y varios conductores y noticieros de otros países no pueden pronunciar bien la palabra Popocatépetón. Yo lo estuve practicando a mi alto. ¡Po-poo-poo-poo-catepe! Como Popocatépetón. ¡Ay, no! Hasta como la canción de Fame. ¡Ay, digo yo porque era mañana! ¡Chiquita-na-ra-na-poo! ¡Po-poo-catepe! ¡Na-na-na-na-na-na-na-na-me! Tenemos que hablar de Feige En algún momento De verdad es que sí he estado muy nervioso Porque la gente, tengo una prima que vive muy cerca de Puebla Y me parece que se escuchan los crujitos del volcán Y aparte qué miedo Viste que desalojaron a muchísima gente De los lugares más cercanos Pero al final Si llegas a hacer erupción Si es una catástrofe Sí, porque hemos estado siempre en fase amarilla Fase uno, fase dos Pero ya cuando una erupción se dé La pregunta es Realmente sabremos cómo actuar ante esta emergencia Y es que estas son tantas Precauciones, no es lo que veo Porque obviamente ya se ha desalojado Como acabas de decir A muchas personas que estaban alrededor Y también, oye, tanta energía tiene este volcán Tan famoso aquí en México Que también dicen que hay muchas cosas extrañas Que siempre están como alrededor Como extraterrestre O sea, como geométicos, las naves Las naves Que grabaron en donde entraba como un tubo O sea, como por qué eran Ajá ¿Te imaginas? ¿Te imaginas de este mundo? Exactamente Oigan, eso va a estar increíble De alguna manera Son noticias nuevas Que llaman mucho la atención Y que estaban aquí ¿Qué? ¿Qué fue la de la herida? ¿Qué anécdota? Ya, por favor Ya te la vamos a comentar Ya te la vamos a comentar Ya te la vamos a comentar Oigan, mi gente linda Si ustedes ya están conectados con nosotros Estamos totalmente en vivo Para darle la bienvenida a Noche de Reinas Un programa más Totalmente en vivo Y también en todas las plataformas digitales Para que ustedes nos escuchen Y pues Se cumplen a esta conversación Que vamos a tener Algo muy importante Y no solo eso Creo que también tenemos invitados especiales Invitados de lujo Que nos van a traer un poquito De lo que están haciendo Que yo creo que les va a encantar Mis reinas hermosas ¿Cómo están? Ay, mi caerita ¿Cómo están? Ustedes están muy contentas de estar aquí Aquí compartiendo este foro tan hermoso Con ustedes dos Mis dos reinas hermosas Un capítulo y un capítulo más Y bueno, quiero invitar a toda la gente Que se una a Noche de Reinas con nosotros Que nos escuchen Estamos en la Spotify En Apple Music En Amazon Music Y ahí pueden poner Obviamente un play Y escuchar este podcast maravilloso El que ustedes quieran regresar Adelantar Hacer lo que ustedes quieran Pero no pueden perderse Noche de Reinas Y sobre todo con estas dos hermosas Y como bien dices Con un invitado a sus películas Que tendremos el día de hoy Para estar muy contentas Ay, sí, sí, sí Es que siempre es tan bonito Que lleguen los jueves Que la gente esté esperando Que sean las 7 Porque llevan ya son 7.3 Pero vean qué bonito es esta armonía Y más porque tenemos unos invitados Como ya lo decían Los plebes de la noche Ay, a mí ya no les van a superar Diles quién va a la salud